1, 2 y 1, 2, 3 y... En el video anterior te pudiste dar cuenta que nos fuimos de viaje para Plasport en Nueva York, nuestro primer paseo a Nueva York, y la pasamos genial. Pero también no te puedes perder el video donde hicimos un review completo de la nueva Blue Betty AC180, la probamos con todo, así que ahí tienes esa herramienta para ti. ¿Qué es lo que tú dices Marley? Esta es la batería que les va a funcionar. Pero a mí me encanta porque son más... son poderosos. Y voy subiendo a modo tractor, pasito a pasito. Pero en el video de hoy te traemos un video espectacular porque nos fuimos hacia la Montaña Negra, lo que se llama la Montaigne Noire, en la región de Saint-Denis. Así que subimos por más de una hora y media haciendo off-road, hasta llegar a un mirador espectacular que te va a encantar. Cuando llegues allá arriba vas a tener las mejores imágenes que no hayas visto por esa región. Bienvenidos a otro capítulo de Viajando a lo Latino. Bueno, y hoy vamos de paseo cerca a Montreal. Estamos en la zona de Saint-Soy-Bourg, Saint-Denis. Vamos para la Montaña Negra. ¿Será una Montaña Negra de verdad? Eso es lo que vamos a descubrir, vamos a ver. Es un sitio muy reconocido, hay una torre, así que vamos allá a descubrir esa torre. Bueno, Andrés nos presentamos, pues somos Andrés y Marley. Para quien no nos conoce, estamos viajando desde hace ya más de un año con un nuevo Jeep recorriendo Canadá y Estados Unidos. Y el día de hoy, como dice Marley, nos vamos a, como dicen en francés, Mont Noir. Exactamente, vamos a descubrir toda esa zona y pues los invitamos a que se queden en este video hasta el final. Vamos a seguir levando un poco hacia adelante. ¿Has abierto tu mapa de Gaia? Sí, aquí lo tengo, ya está grabando. ¿Te parece si bajamos ya las llantas o seguimos así bien por un rato? Podemos bajar las llantas, sí, bajemos las llantas. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Ya cuando ustedes vean estos letreros de acá, se los voy a poner cerquita aquí, se van a dar cuenta que están en buen camino. Aquí sigue lloviendo y seguimos la ruta por allá. Recuerden, aquí les da toda la información. Me voy porque está lloviendo, una gripe, una cosa. Y aquí vamos. Y aquí vamos con la parte más difícil porque si no lo ven ahí son rocas y en subida. Afortunadamente la lluvia cesó un poquito y ahí vamos. Entonces vamos subiendo en 4x4, se llama 4 low que es la más fuerte y además le bajamos las llantas, los cauchos a 18 psi para que se agarrara bastante. Y vamos subiendo, ahí vamos como tractorcito. Gracias. 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 Bueno, ya listo para terminar. Tenemos la carretera aquí, ya nos vamos para la casa y como siempre recuerden inflar sus llantas así que no se vayan manejando por ahí con las llantas, los cauchos bajitos. Es lo que estamos haciendo ahorita. Finando las llantas aquí. Y con eso, ahora sí, nos vamos a una próxima aventura. Esperen lo que viene. Tociondos. Tociondos. Fual. Y cauchas. Tociondos. Gracias por ver el video.